Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana López y formo parte de la octava generación de la Business Room. En mi caso particular fue una experiencia muy provechosa. La verdad es que yo agradezco a todos los organizadores, especialmente al ingeniero Darío Sánchez, por toda la información que nos compartió de manera sumamente aplicable. También agradezco a todas las fuentes que nos compartieron para ampliar estos conocimientos e información que estuvimos abordando durante las sesiones. Y por último, pues agradecer también la convivencia con los compañeros, porque pues somos personas que de igual forma estamos en la búsqueda de implementar estas mejoras en nuestros negocios. Muchas gracias y los invito a participar de esta experiencia.